Las opciones de acreditación dentro de los trámites digitales serían, por ejemplo, los trámites que no necesitan que nos acreditemos de ningún modo en cuanto a temas digitales. Por ejemplo, no sé si alguien ha visto el tema de sus puntos del carné sin ningún tipo de certificado digital, con un usuario y una contraseña, te das de alta en la DGT y te mandan una clave para entrar y tú entras y ves los puntos que te quedan del carné. Bueno, pues ese tipo de trámites se pueden hacer sin ningún tipo de certificado digital. Luego estaría la opción del certificado electrónico que sería, pues ya sí, un certificado digital que puede ser, por ejemplo, este que os pongo yo aquí de la FNMT, que es uno de los más reconocidos y sobre todo más utilizados aquí en España. Y también, ¿cómo nos podemos también certificar, digamos, o hacer trámites a través de certificado electrónico? Pues con el DNI electrónico, este que comentábamos ahora nuevo del 3.0 ya va a ser uno que se va a poder utilizar con los móviles, siempre que haya aplicaciones para ello, como la de la carpeta ciudadana y demás, pues a través de contacto de NFC va a ser como si fuera un lector de tarjetas, ¿no? Entonces, este tipo de DNI también lleva su certificado electrónico o también lo podríamos guardar en una tarjeta criptográfica, que es una tarjetita que la venden, por ejemplo, en la fábrica nacional de moneda y timbre, te venden este tipo de tarjetas, tienen un chip y tú si tienes un lector de tarjeta podrías descargar el certificado ahí. El tema de esto es que, claro, siempre tengo que tener ese lector para incluir la tarjeta, ¿no? Entonces, pues muchas veces el tenerlo digitalmente en el navegador, pues me permite que no tenga que tener ningún aparato extra, ¿no? Y luego otro de las opciones de acreditación sería el sistema clave. Y el sistema clave es uno de los que parece que se están imponiendo también mucho porque va bastante bien. Es un sistema en el que tú solicitas unas claves también y lo único que haces es cuando tienes que hacer un trámite, pues solicitas que te genere un código y con ese código lo utilizas. También hay aplicación para el móvil, ese PIN 24 horas, y así nos permite hacer este tipo de trámites. Es mucho más sencillo sin tener en cuenta temas de navegadores, compatibilidades ni nada. Entonces, sí que parece ser que es uno de los que se está imponiendo también, ¿no? Bueno, pues ese sería un sistema de claves concertadas, que se llama, ¿no? Y ya os digo que este sistema se está imponiendo bastante porque funciona muy bien. Lo podéis solicitar, os envían, podéis hacerlo a través de invitación en la página de clave y así os mandan una cartita y con el código que viene en la carta lo activáis, ya lo tenéis activado y así solicitáis cada vez que queráis hacer un trámite, un código y ese código os sirve para hacer un trámite en concreto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!